Empezamos. Vamos a hablar hoy día de algo que atañe a la adolescencia. En realidad, es algo que está presente dentro de toda nuestra etapa del ciclo vital, pero sobre todo, un poco como que se agrava en la adolescencia, y me refiero justamente al tema de la identidad. Buenos días con todos, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Súper bien, abríense, por favor. Vamos entonces a empezar. ¿Ustedes recuerdan a Eric Erikson? ¿Recuerdan a Eric Erikson? ¿Se acuerdan de las famosas crisis? De que cada etapa de la vida tiene una crisis que resolver, un paquete que cargar, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, Eric Erikson fue un psicoanalista, psicólogo alemán, seguidor de Freud. Freud hace una clasificación de la personalidad en base a un tema sexual, el desarrollo psicosexual del hombre. La etapa oral, la etapa anal, fálica, el periodo de latencia y la etapa genital. ¿Se acuerdan, no? Bueno, Freud era un pansexualista. Freud atribuía que toda conducta humana tenía que ver con una motivación sexual. Esa es la llamada libido. Pero los discípulos de Freud no compartían de que toda conducta tenga que ver con una motivación sexual. Sino que la libido para ellos no era tanto sexual, sino que era más bien una energía que tendía a la autorealización, al logro de metas. Pero no, básicamente, a la satisfacción sexual, como decía Freud. Entonces, los alumnos de Freud comenzaron pues a abandonarlo, ¿no? Freud se quedó solo con su psicoanálisis. El primero que abandonó a Freud fue Adler, luego fue Jung. Y ahí ya toda una serie de psicoanalistas, entre ellos Eric Erikson, ¿no? Y Eric Erikson también habla o se preocupa acerca del desarrollo del ser humano. Pero él hace una especie de estudio en base a la influencia social que recibimos, ¿no? Y considera que cada etapa en nuestra vida tiene una tarea que resolver, tiene algo que superar. Él lo llama crisis, ¿no? Crisis. Por ejemplo, la primera crisis o la primera tarea que hay que resolver es, cuando somos bebés, del nacimiento al año, que es la etapa de la confianza versus la desconfianza, ¿recuerda? ¿No? Es lo que algunos llaman como Volvi, por ejemplo, el apego. Hay un apego seguro, hay un apego inseguro. El apego inseguro puede ser de tres tipos. Ambivalente, desorganizado, ¿no? Desapegado, qué sé yo. Entonces, la primera tarea que tenemos que resolver nosotros es la confianza. Si uno tiene una madre abnegada, que está presente, que satisface la necesidad del niño, le genera seguridad. Entonces, cuando el niño, de repente, salga a la calle o se vaya al nido, estará tranquilo porque sabe que ahí estará su mamá al salir y que si regresa a casa, estará bien. Pero si de repente recibió un aislamiento, parte de la madre, de repente lo dejó, lo abandonó, lo dejó con la abuela, se fue a trabajar, y cuando el bebé tenía hambre, no estaba la madre, tenía de repente sueño y no había nadie que le haga dormir, desarrolla un vacío, una inseguridad. Entonces, al hacer las cosas se sentirá temor, miedo, porque no tiene esa seguridad de que alguien lo vaya, de repente, a proteger. Y eso, obviamente, afecta toda tu vida y afecta la siguiente etapa. Así, de uno a tres años viene la etapa de la autonomía, etc. Son ocho etapas en el desarrollo. Y en la etapa cinco que estás tú, que eres un adolescente, de 11 a 20 años, la adolescencia, la crisis es la identidad. O sea, lo que uno tiene que resolver en la adolescencia es la identidad. La famosa crisis de identidad, ¿no? La identidad versus la construcción de roles, que es justamente el tema del día de hoy, la identidad. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos por identidad, no? Primero, vamos a desglosar lo que significa la palabra búsqueda. ¿Qué cosa es buscar, no? Es la acción de poder encontrar algo. En el caso de la adolescencia, es la acción de poder encontrar eso que está buscando, que es nuestra identidad. Dice acá, búsqueda es el intento de encontrar algo, ¿no? Buscar, el verbo buscar, es hacer algo para hallar a alguien o algo. ¿Y qué cosa es la identidad? Identidad es un conjunto de rasgos, de características, de una persona que te permite distinguirla de otras personas, ¿no? Entonces, la palabra identidad viene de la palabra latina idem. Idem, después de abajo, idem, ¿no? O también de ahí, de latín, identitas, que es justamente identidad. O sea, es como tu DNI, es como tu huella dactilar, ¿no? Que tu identidad engloba, por ejemplo, tus características físicas, intelectuales, ideológicas, sociales, familiares, culturales, históricas, ¿no? Porque uno es el hombre o la mujer que es de su historia, de su tiempo, de su cultura, de su familia, de lo que ha aprendido, de sus creencias. Todo eso forma tu identidad. ¿Lo entendieron? Entonces, la palabra identidad viene de la palabra latina, identitas, y también de la palabra idem, ¿no? Idem, ¿ok? Significa uno mismo. Entonces, la identidad personal. Decíamos como que la identidad se va desarrollando, no es que solamente se da en la adolescencia, sino que se da a lo largo de todo el ciclo vital, pero es algo crucial, algo muy susceptible dentro de la adolescencia, porque ahí vamos a encontrar a integrar con nuestros rasgos, porque el adolescente, si bien es cierto, tiene un cuerpo de adulto, no es adulto. Papá te dice, ¿no? Y eres grande ya, y eres mayor. Y, sin embargo, cuando vas a la calle, quieres entrar en una discoteca, te dice que eres menor de edad. Entonces, no entiendes si eres mayor o menor. Si o no, total, ¿soy mayor o menor? Tengo un cuerpo de adulto, pero mi mente no es de adulto. ¿Ah? Si o no, no encajo con los adultos, pero tampoco encajo con los niños. Entonces, ¿qué soy? Entonces, ahí hay una especie de preguntarse, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué cosa quiero hacer en la vida? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cuáles son mis creencias, mis valores? ¿Qué es lo que yo creo, lo que yo defiendo? Ahí aparecen justamente las preguntas que van a orientarnos hacia la búsqueda de una identidad. No, entonces, la identidad es la idea que uno tiene acerca de su propia individualidad. Claro, la identidad se va formando a partir de lo que tú ves, de lo que tú admiras, de lo que tú interaccionas, ¿no? Pero esa individualidad, ¿ok? Esa cuestión de sentirte parte de algo, de una familia, de una nacionalidad, etcétera, no es la identidad. O sea, ayer justamente conversando con un profesor de literatura, hablábamos acerca de Arguedas, ¿no? Arguedas que se quería sentir indígena, pero no era indígena porque tenía sangre española, pero no era tampoco español, ¿no? Con los españoles los blanquitos no encajaban y con los indígenas tampoco encajaban. Entonces, el diálogo como que no era parte de ningún lado, ¿no? Entonces, ¿quién soy? O sea, ¿cuáles son mis características, mis ideales, mis valores, mis raíces para poder formar esta identidad? Pero como dice acá, es así como el DNI, ¿no? La identidad define ciertos rasgos específicos del individuo, o sea, tu sexo, tu edad, tu nacionalidad. Ya, la identidad también se le va a basar en conjunto de rasgos individuales, estado civil, el empleo, las aficiones también, ¿no? Es parte de tu identidad. Entonces, pero también lo grupal, ¿no? Por ejemplo, tu cultura, tu religión, tus ideas políticas, tus valores, todo eso forma parte de la identidad. ¿Estamos bien? Entonces, así como uno tiene unas características de repente que nos describen, ¿no? A nivel físico también hay características que nos describen a nivel psicológico, a nivel de ideas, a nivel de creencias, a nivel de valores, todo eso es parte de nuestra identidad personal. Y eso comienza a desarrollarse, o sea, se asenta mucho más dentro de la adolescencia. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la función de la identidad personal? Dice acá, ¿no? La función es mantener nuestro equilibrio mental mediante dos acciones. Primero, darnos una valoración positiva de quiénes somos. O sea, la identidad permite darle sentido a nuestra existencia y darnos también sentido y valoración a lo que somos. ¿Está bien? Y también adaptarnos al entorno. Eso permite justamente el logro de una identidad. Eso es lo que uno, de repente, la función de la identidad, ¿no? Darnos una valoración y también adaptarnos al entorno. ¿Está bien? Recuerda que Erickson denomina este periodo la crisis de la identidad versus la confusión de roles, ¿ah? ¿Y cómo se forma la identidad? Decíamos que la identidad tiene que ver con tus valores, tiene que ver con la cultura, con tu historia, tiene que ver con tu etnia, con tu raza, tiene que ver con tu ideología, con tus creencias. Yo me voy a preguntar acá, por ejemplo, si alguien cree en Dios, ¿no? Pronto, yo creo en Dios. No creo en Dios. ¿Por qué no crees en Dios? ¿Y por qué crees en Dios? ¿Ah? Ah, no sé, pues no, ya lo creo, ¿no? Entonces, ahí también te das cuenta si tiene una identidad desarrollada o de repente está en una construcción de su identidad. ¿Se dan cuenta, no? ¿Qué es estudiar? Ah, este, no sé, pues psicología, ingeniería. ¿Y por qué? No sé, pues ganó plata, ¿no? Ahí tú te das cuenta de que uno está totalmente formada su identidad, que está en un proceso de construcción de su identidad, porque no lo tiene todavía nada definido, nada claro. ¿Está bien? Entonces, la identidad se forma de la cultura, o de la cultura a la cual pertenece. Recuerda que el Perú es un país multicultural, pluricultural, ¿no? Y dentro de este país multicultural, porque en el Perú, pues hay africanos, hay afroamericanos, hay japoneses, chinos, italianos, ingleses, alemanes, ¿no? Es una mezcla increíble, así, de etnias. Y cuando vinieron, pues, a esta parte de acá del mundo, ellos trajeron sus propias culturas, sus propias costumbres, que se mezclaron con las costumbres indígenas. Entonces, ahí, ustedes ven que hay varios tipos, pues, ¿no? De costumbres, de creencias, de osincrasia. Dentro de un solo cultura general, hay varios tipos de subculturas, ¿no? Y dentro de esas subculturas, hay otras subculturas más pequeñas. Por ejemplo, hoy en día pudimos hablar, pues, no sé, de los frikis, de los emos, ¿no? Que son ya subculturas que están dentro de esas subculturas todavía, ¿no? Entonces, eso, la identidad se va formando a partir de tu relación interpersonal, de tu cultura, de tu historia, de la tecnología, también por ahí sigues leyendo, ¿no? Y, pues, obviamente, por tu nacionalidad, tu religión, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, idioma, todo eso forma nuestra identidad. Ahí vemos. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué quiero ser? ¿O quién quiero ser? ¿No? Dice, la adolescencia es un periodo clave en el proceso de la formación de la identidad. Esta etapa comienza con la pubertad. Chicos, ¿qué es la pubertad? ¿Recuerdan que era la pubertad? ¿Es una etapa o es una dimensión? ¿Qué es la pubertad? ¿Es una etapa o es una dimensión? A ver, ilústreme, por favor. Muy bien, es una dimensión, excelente. Es una dimensión. La gente confunde a veces, no, la pubertad es una etapa. Profe, estoy en la etapa de la pubertad. ¿Cuál etapa? No es etapa, es una dimensión. Dimensión también llamada dominio, ¿no? Dominio del desarrollo o dimensión del desarrollo. Desarrollamos de tres maneras. De manera física, de manera psicológica y de manera cognitiva. Y la pubertad es una dimensión biológica o física, ¿no? ¿Qué es la pubertad? ¿A quién se llama puber? ¿Quién es un puber? Pubertad. Puvesencia. ¿Qué es la pubertad? Es aquella etapa o aquel, no, aquel cambio físico, ¿no? Donde la persona alcanza la madurez sexual. Claro. Cuando la persona alcanza la madurez sexual, a eso se llama pubertad, ¿no? La adolescencia comienza, pues, con cambios a nivel físico, ¿ok? Podemos hablar de una adolescencia temprana, podemos hablar de una adolescencia media y de una adolescencia tardía. Ustedes, por ejemplo, están dentro de la adolescencia tardía y están justamente en la construcción de su identidad, ¿no? Que es algo que te está ahí como que presionando, como que incomodando, entrando en una crisis, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿A qué me quiero dedicar? Porque la identidad se construye en la adolescencia tardía. La adolescencia temprana va de 12 a 14. De 14 a 16 es la adolescencia media y 16 a los 19 es la adolescencia tardía, ¿no? ¿Se acuerda? Entonces, ahí, en la tardía, uno comienza a presionarse acerca de buscar y definir su identidad. Entonces, la adolescencia es el periodo clave en el proceso de la formación de la identidad esta etapa comienza con la pubertad donde se desencadena una asociación de cambios físicos, ¿no? Los primarios y secundarios aparecen y se desarrollan y hormonales que provocan a su vez transformaciones psicológicas y sociales. El adolescente o la adolescente, ¿no? Se verá obligado a adaptarse a su nueva imagen y lograr aceptarla a veces con dificultad, ¿no? Entonces, por eso es que Erickson dice que esta etapa es la etapa de la búsqueda de la identidad versus la confusión de roles. Como le decía hace un ratito, ¿no? Mira acá la imagen. Y eres mayor, le dicen, ¿no? Y acá, cuando quiere entrar a la icoteca, le dicen, tú eres menor, no entras. Entonces, ¿qué cosas soy? ¿Qué soy? ¿No? Chicos, la adolescencia es una etapa de conflictos. Es una etapa de problemas, la adolescencia. Es una etapa de caos. Una etapa de tormenta y estrés. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, esa es una teoría antigua. Esa teoría de que la adolescencia es una etapa de tormenta y estrés viene de la teoría de Stanley Hall. Stanley Hall consideraba que el hecho de que el adolescente pierda su cuerpo de niño y no sea un adulto y que tenga una mentalidad que no es de niño y tampoco es de adulto, no hace que se vea, pues, incomprendido. En el limbo, ¿no? En el limbo. Pero recuerda que la adolescencia es simplemente una etapa psicosocial, ¿no? Cultural, en la cual el adolescente va a ir aprendiendo, adquiriendo responsabilidades, valores, técnicas, conocimientos para poder aplicarlas a su vida adulta. O sea, la adolescencia es simplemente una etapa de preparación para poder asumir roles adultos. En esta etapa de la adolescencia tienes que incorporar algunas habilidades, algunas estrategias, conocimientos, responsabilidades, valores que las vas a tener que aplicar en tu vida adulta. Esa es la adolescencia. Porque la adolescencia no existe en todas las partes del mundo. La adolescencia es un fenómeno cultural del mundo occidental del siglo XX. Recuerda, ¿ya? A veces uno se pone intenso cuando es adolescente. Bueno, sí, porque hay cambios hormonales. El adolescente es víctima de las hormonas. Pero recuerda, es muy intenso no por la adolescencia, sino por tu temperamento. Si tú tienes un temperamento inestable, al haber cambios hormonales, esa impulsividad o inestabilidad se va a marcar. Pero si tienes un temperamento estable, ¿ok? La adolescencia no se va a marcar tan fuerte. Entonces tú te das cuenta que hay adolescentes conflictivos, caóticos, que traen crisis, y hay adolescentes donde su etapa de la adolescencia es completamente normal. Hay adolescentes que se alejan de los padres, que tienen problemas con ellos, y hay adolescentes completamente normales que se vean muy bien, hay un apego muy fuerte a los padres en la adolescencia. O sea, no es característica la rebeldía ni el conflicto en la adolescencia. Es como, por ejemplo, tampoco es característico las enfermedades en la vejez. Claro, en la vejez, ¿no? Hay un deterioro físico, cognitivo, pero no es algo característico de que todos los ancianos sean enfermos. Y tampoco es característico de que todos los adolescentes tengan crisis, problemas, conflictos, caos, ni nada por el estilo. Eso tiene que ver mucho con el temperamento. El temperamento es el fondo biológico de la personalidad con la cual nacemos. Y tiene que ver con tu impulsividad, con tu grado de emotividad, con tu grado de meticosidad. El temperamento se observa, por ejemplo, cuando hay problemas, cuando hay un estímulo que surge de una manera imprevista. De esa reacción automática que tú tienes frente a ese estímulo inesperado, vas a mostrar tu temperamento. Por ejemplo, un temblor. Hay gente que se pone nerviosa, que llora, que convulsiona, hay gente que toma con tranquilidad. Eso tiene que ver con el temperamento. Se puede entrar que te... No sé, pero de repente te hace la bronca, te mete a la madre, te insulta. Y esa reacción que tú tienes, ¿no? Que puede estar de repente con cólera o calmado, tiene que tener un temperamento. Entonces, el temperamento inestable en la adolescencia se marca. ¿Qué es lo que más protege en el estrés? Claro, lo que tú manifiestas en un estrés, en algo de repente fuerte, es el temperamento, ¿no? Así es. La gente dice, yo tengo carácter fuerte, y dice, ¿no? Yo tengo carácter fuerte porque grita, insulta, amenaza, ¿no? No, esa persona que grita, que insulta, que amenaza, no tiene carácter fuerte. Tiene carácter débil. Tiene carácter débil. Porque si tuviese carácter fuerte, dominaría su temperamento. Dominaría, ¿no? A sus perros. ¿Sí o no? Calmaría a sus demonios. Claro, pero no, se deja llevar por lo que sienta. A mí me dicen, Olenca, y yo les pongo en su celular, con respeto. Ah, ya, de Olenca, ¿no? Ah, ya. Bueno, ese es mi identidad, ¿no? Bueno, este... ¿Somos serranos? ¿Aquí en el Perú hay serranos? Andinos, ¿no? Claro, muy bien, andinos, ¿no? Claro, pues aquí hay andes, no hay sierra, ¿no? Así es, muy bien. Listo, entonces, la identidad. Recordemos a Eric Erickson, ¿ya? Eric Erickson nos habla de la búsqueda de la identidad, la construcción de la identidad. ¿Y cómo se desarrolla, profesor, la identidad? ¿Cuáles son los componentes? En la selva también son andinos. La costa también son andinos, porque el terreno en esta parte del mundo es ande. Ah, no es sierra, no es Himalaya, es un terreno andino. Pero una cordillera es una sierra. Sí, las sierras son partes altas, pero... Vamos a ver, a ver, no tan altas. No tan altas. Por ejemplo, en España hay sierra, ¿no? Parte alta, pero no es tan alta como en los Andes. Los Andes son mucho más altos. Y los Himalayas son mucho más altos que los Andes todavía. Pero vengo de la sierra, no, de los Andes. Creo que fue, ¿quién fue? que clasificó costa, sierra, selva, ¿no? A ver, cordillera de montes sobre los peñascos cortados, ya, claro. Y los Alpes. Pulgar. Pulgar Vidal. No, Pulgar Vidal creo fue, creo, los ocho, ¿no? Los ocho, los ocho, creo. Claro, no hay algo. Así es, ¿no? Bueno, ese sería un tema ya para wikigeos, ¿no? Sí, no, que se clare el hombre acerca de eso. Geografía. Listo. Bien, este, anoten este nombrecito, Marcia, James Marcia. James Marcia. Bueno, James Marcia, psicólogo, se basó en las teorías de Eric Erickson, ya, en las teorías de Eric Erickson, para poder determinar las etapas o estadios la cual atraviesa el ser humano dentro de las búsquedas de su identidad. Son estadios y no etapas porque no es que ocurra esto luego del otro, luego del otro, sino que en la adolescencia y en cualquier parte de tu vida puedes tú desarrollar un determinado tipo de identidad, ¿no? ¿Se cuenta? Y esta identidad no es que sea una secuencia, no es que en esta etapa, en este tipo de, pasa al otro tipo y aquí al otro tipo, no, sino que se puede dar cualquiera de estas etapas de tu identidad a lo largo de tu vida. Pero esto comienza justamente en la adolescencia. Uno termina el colegio, ahora se pregunta, ¿no? ¿Y qué cosa quiero hacer? ¿No? ¿Qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? Esa es la pregunta fundamental de un adolescente que termina sus estudios. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? A partir de ahora, no sé, ¿qué cosa, qué valoro en la vida? ¿Cuál es lo más importante para mí? Entonces, ahí, con esa persona se pregunta, ¿qué quiero ser? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué valoro? ¿Qué creo? ¿Qué defiendo? Está en una crisis. A eso se llama crisis. Las crisis son feas, porque no se hacen tambalear, no generan inseguridad, no generan inestabilidad. Pero es importante atravesar por una crisis para formar luego nuestra personalidad, nuestra identidad. Si no entro en crisis, no puedo desarrollar una identidad. Tengo que entrar en una crisis para poder asumir una identidad. Un ratito, ¿ya? Disculpe, chicos. La ventana para que no haya mucha bulla. Ahora sí, ¿no? Ya, entonces, decimos que la crisis es necesaria. La crisis es necesaria para poder asumir una identidad. Cuando uno logra superar esa crisis, ¿ok? Puede desarrollar una identidad. Si no atraviesas por esa crisis, pues obviamente tu identidad va a estar inestable, difusa, como se llama acá, ¿no? Y te puedes quedar perdido en el limbo y no saber qué hacer, no comprometerte con nada. Entonces, la identidad, según James Marcia, psicólogo que se basó en el estudio de Eric Erickson, afirma que la identidad es importante y necesaria y se forma a partir de dos elementos que son la crisis y el compromiso. El compromiso es comprometerte, compromesa, o sea, que lo que tú dices lo vas a cumplir. Si tú, por ejemplo, quieres ser universitario, ser profesional, te comprometes a estudiar, a ser responsable, te comprometes con lo que has decidido, ¿ah? es como que estás en una relación y te has comprometido con esa persona y tienes que estar, ser responsable de esa relación porque hay un compromiso, hay una compromesa. El compromiso es tener promesa. Lo que tú prometes lo haces, lo cumples, ese es el compromiso. ¿Está bien? Entonces, y ser machazo. Muy bien, entonces, miren, la crisis es la toma de decisiones, es esa pregunta que tú haces para poder decidir qué hacer con tu vida y lo que has decidido, ¿ok? Hacer, hacerte responsable, ese es el compromiso. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a la relación entre crisis, compromiso, pueden haber cuatro tipos de identidades, ¿ok? ¿Me voy a entender? Confirme, por favor, con un cinco. ¿Me voy a entender? ¿Sí? Excelente, ahora mira, muy bien. Dice acá, crisis, periodo en que se toma una decisión consciente relacionada con la formación de tu identidad. Compromiso es la apuesta psicológica por una trayectoria, por una ideología, una ocupación, ¿ya? Entonces, la persona atraviesa por una crisis, es decir, piensa, razona, qué estudiar, qué cosa quiere ser, a qué dedicarse, qué valora, en la vida, qué defiende, qué cree, está bien, atraviesa por una crisis, hace esas preguntas y luego logra superar, responder esas preguntas y se compromete con esa decisión que ha hecho. Cuando tú te preguntas y respondes esas preguntas y te comprometes con tu decisión, te compromete con lo que has elegido, has logrado tu identidad, ¿ok? La relación entre crisis y compromiso forma una identidad, el logro de una identidad. O sea, la identidad se logra cuando tú, por ti mismo, por ti misma, decides qué hacer con tu vida y te comprometes a esa decisión personal, individual que tú has realizado. ¿Ok? ¿Ya? Acá dice, el logro de la identidad, estado que se caracteriza por el compromiso con las elecciones hechas después de una crisis, ¿me puede entender o no? Atravesas por una crisis, la superas, tomas una decisión y te comprometes con esa decisión que tú has hecho de manera individual. O es un periodo que se dedica a la exploración de opciones, ¿no? Eso es lo que llama Marcia el logro de la identidad. En cambio, el estado de exclusión o la identidad hipotecada, así también lo llama, la identidad de exclusión o la identidad hipotecada, es cuando la persona se compromete pero no hay crisis. O sea, no tiene crisis, no atraviesa por ninguna crisis pero sí se compromete con eso que han decidido por él. Es como tu papá te dice, ¿no? Ya, ¿sabes qué? Ya te matriculé, ya te pagué el instituto, la universidad, ahora anda nada más. Y no te permitió a ti entrar en una crisis porque no pensaste, no reflexionaste, no decidiste por ti mismo sino que tu vida ya te la arregló tu papá. ¿Se dan cuenta? Y simplemente vas a hacer lo que él te dice. Ya, estudia ingeniería, estudia medicina, estudia tal carrera, eso te va a convenir, listo. Entonces, no te permite a ti que entres en una crisis. O sea, no atraviesas por ninguna crisis pero sin embargo te comprometes. Eso se llama el estado de exclusión o la identidad hipotecada porque tu decisión, tu crisis, alguien te la resolvió, alguien lo hizo por ti. La decisión que tendrías que tomar por ti la tomaron tus padres o respecto de una persona importante para ti. Y tú simplemente obedeces. es como el hijo que hace todo que el papá le dice, ¿no? Entonces, el estado de quienes han hecho compromisos sin pasar por una crisis de identidad. Aceptaron las decisiones de otros sobre él. Eso se llama identidad hipotecada o estado de exclusión. O sea, hay compromiso pero no hay crisis. No atravesó por la etapa ahora qué cosa quiero ser, qué me gusta, qué creo, no. Perdón, no atravesó por eso. ¿Ya? Simplemente eso se lo vio, alguien le eligió, alguien pasó la crisis por él y se compromete con eso, se decidió esa decisión o eso que han tomado por él, ¿no? Ahora, miren arriba. Dice, hay crisis pero no hay compromiso. Este, aquí la persona atraviesa por otra crisis, piensa por su vida, su destino, qué voy a hacer, pero no se compromete con nada, ¿ok? Porque no está seguro o segura de que lo que está decidiendo, lo que está pensando sea realmente lo que quiere. Es como un alumno que estudia lo que sea, ¿no? Estudia una carrera, luego se da cuenta que no le gusta, lo abandona, estudia otra carrera, se da cuenta que era como pensaba, ya, termina abandonando, lo estudia otra carrera, es con un amigo, ¿no? Bueno, el amigo de mi sobrino en realidad. Estudió ingeniería de sistemas y una particular, creo que la, no industrial, la industrial era de Lima, se aburrió, decía que no le gustaba y se fue al Pacífico a estudiar economía y luego dice que economía, ¿dónde va a trabajar? ¿Qué es mi teórico? ¿Qué no hay nada? En cambio, una persona que ha estudiado, por ejemplo, ingeniería, arquitectura, sabe lo que tiene que hacer, pero la economía, ¿qué va a hacer? Entonces, abandonó esa carrera y se puso a estudiar chef. Para chef. O sea, busca, hay una crisis, hay una crisis, sabe que tiene que elegir, sabe que tiene que gustar algo, pero no se compromete con nada. Eso se llama moratoria. Moratoria, es el estado de moratoria, la identidad de moratoria, porque no, no te compromete, ¿no? Es como una, es como alguien que está con una persona, pero no se compromete, ¿no? con esa persona. No cuentas, estoy contigo, pero ya, pero no tengo responsabilidad y nada contigo, ¿no? Igual acá. El estado de moratoria, la persona sabe que tiene que elegir algo, entra en una crisis, pero no se compromete. Mi padre viene a matar a la otra. Claro, pues hay estilos de crianza diferentes, ¿no? Entonces, mira acá, estado de quienes se encuentran en una crisis de identidad y aún no han asumido un compromiso, ¿no? Aún no se sienten capaces de poder decidir si realmente esto que estoy eligiendo, lo que estoy pensando, sea realmente para mí. ¿Cómo puedes saber tú si esta carrera que es elegida de ingeniería sea realmente lo que va contigo? ¿Cómo puedes saber si de repente esta carrera que ya se ha decidido no concuerde realmente con tu potencialidad, con tus aptitudes, con tus intereses? ¿Ah? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Se cuenta? Si no puedes saberlo, entras en una crisis porque no te comprometes, ¿no? No te comprometes. Y hay personas que no atraviesan ni crisis ni tampoco tienen compromisos. ¿Ah? Se llama identidad difusa. Hay gente que dice, ¿no? Ya, como sea, lo que sea. Tú le preguntas algo y no saben. ¿Crees en Dios? No sé. ¿Y tu familia? No sé. ¿Qué dirán? Este, ¿qué piensas a estudiar? No sé. Algo estudiaremos. Pero que, no sé, más adelante, ya ya veré, ¿no? O sea, en este momento estás perdido. No atraviesa ninguna crisis y tampoco se compromete con nada. Es una persona que vive el momento, disfruta su momento, pensando de que la adolescencia es eterna, ¿no? Responsabilizando a su yo del futuro. Ya más adelante decidiré, ya más adelante veré que estudio, ahorita todavía no me gusta nada, voy a descansar un año porque estudié 11 años ahora, ya después tomaré una decisión, después daré, ¿no? ¿Sí o no? Ahí él se encuentra en un estado de identidad difusa. La famosa difusión de identidad, identidad difusa. O sea, no se compromete con nada, fiestas, salidas, ¿no? Pero no hay ninguna crisis y tampoco hay ningún compromiso. Estado de quienes no han pasado por una crisis de identidad ni se han comprometido, ¿no? Suelen ser superficiales e inmaduros. Es como, por ejemplo, ¿no? El papá matricula a su hijita en una academia de natación y la hijita dice ahí, es un desgano, no quiero ir, va a la primera clase, la segunda falta, la tercera falta, porque dice, no le gusta, le da flojera, ¿no? Eso se llama estado de difusión, entidad difusa. Es un estado de vida loca, claro, ¿no? Es un estado de vida loca porque no hay compromiso, no hay crisis, ¿ya? Recuerda a Marcia, Marcia habla justamente de la identidad, de cuatro estadios de identidad, de acuerdo a la relación entre la crisis y el compromiso. ¿Sí? Muy bien. ¿Tendrán alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Todo clarín? Cicatriz. Ahí está. Chicos, miren, así se forma la identidad, ¿ah? Ahí se forma, a partir de estos elementos. Primero, la identidad vocacional. Ojo, no confundas vocación con profesión, ¿ah? Tiene relación pero es lo mismo, ¿eh? También acerca de tu identidad sexual, ¿eh? Claro. Acerca de tu identidad cultural, también que hablamos hace un ratito, ¿no? Identidad axiológica, valorativa, tus valores. Estas son las dimensiones de la identidad vocacional, sexual, cultural y moral. ¿Ok? Axiológica o valores, ¿no? O moral. ¿Ok? Identidad vocacional, identidad sexual, identidad cultural, identidad axiológica, axiológica de valores, axios, valores, griegos. ¿Ok? Primero, lo vocacional. Son las dimensiones, ¿ah? Vamos a contar, así como el desarrollo humano tiene dimensiones física, psicológica, cognitiva, en la identidad también tiene dimensiones vocacional, sexual, cultural, axiológica. Valores. ¿Ok? Los valores guían nuestra vida. Vocacional, lo que te gusta, lo que te interesa. Sexual, tus gustos, intereses hacia otra persona, ¿no? Y la cultura, la cultura, la etnia, a donde perteneces. ¿Ya? Entonces, empecemos. Las dimensiones. Dimensión sexual, ¿no? Chicos, ¿recuerdan qué cosa es la orientación sexual? Sí, profe. ¿No? La orientación es el interés, el gusto que tú sientes, ajá, hacia alguien, ¿no? Si te gustan hombres o mujeres, claro. En la orientación sexual es el interés sexual, amatorio, procreatorio, afectivo, de una persona hacia otra. Que puede ser un gusto, una preferencia por tu propio sexo, por el sexo opuesto, o por todo lo que se mueva, ¿no? Sí. En el caso del varón, sentirse atraído por las mujeres. Y las mujeres, sentirse atraídas por los varones. Eso se llama heterosexualidad. Eso es heterosexualidad. Que a un varón le gusta la mujer, pero tampoco la mujer es el varón, se llama heterosexualidad. Pero hay personas que se sienten atraídos por su propio sexo. Se llama homosexualidad, masculina y femenina. Y hay personas que se sienten atraídos por cualquier sexo. Se llaman bisexuales o hasta pansexuales. Ahí está Fabricio, ¿no? Ahí está Fabricio. Muy bien. Chicos, ¿y qué es el rol de género? ¿Qué es el rol de género? ¿Qué es pan? Pan es todo. Prefijo pan, todo. Todo lo que se mueva, como el delfín, ¿no? Así. Sí, le entran a todo. No, no, no le pita nada. Así es. ¿Y qué es un rol de género? ¿El estereotipo? Pan francés. Lo social. Claro. La gente, las personas que no están de acuerdo con el género que le han atribuido, se llama disforia de género. ¿Escuchas el término? Disforia de género. La sociedad, la cultura, nos estipula un determinado tipo de comportamiento de acuerdo al sexo que tenemos. El sexo, no sé, el sexo es innato. Uno no elige qué sexo tener. O sea, no, uno no elige qué sexo tener. Y el género es asignado. O sea, la sociedad te asigna el género de acuerdo a tu sexo. No sé si me va a entender. Sí, ¿no? O sea, como dice el compañero, el sexo es biológico, es innato. Nadie decidió qué sexo quieres tener. Nadie te preguntó, a ver, ¿tú quieres tener sexo femenino, de mujer, de macho? No. Simplemente algo ocurrió biológicamente en el cuerpo de la mujer, ¿no? Que se formó genitales masculinos, femeninos, etcétera. Y eso es el sexo. Y el género es algo asignado. La sociedad, la cultura, te asigna este género. Te dicen, como tú eres macho, varón, entonces tu sexo es masculino, tu género es masculino. Y como tú eres hembra, mujer, tu género es femenino. Y los varones, ¿no? Los masculinos se conforman, se comportan de esta manera, se visten de esta manera, actúan de esta manera, estudian tal carrera, hacen esto, son los fuertes, los proveedores. Y tú, como eres mujer, ¿no? Tu rol de género es ser sensible, arma de casa, trabajadora, comprensiva, etcétera. ¿No? Vestirte de esta manera, estudiar estas carreras, hacer esto. Esto es la sociedad, te pone, te impone, te asigna, ¿ok? de acuerdo a tu sexo, y tú simplemente dices, está bien, está bien, sí, lo acepto, lo voy a hacer, o de repente dices, no, no, no quiero, no me gusta, no estoy de acuerdo con eso. ¿Se encuentran? A ver, ¿más de dos géneros? Si el género es social, quiere decir que la expresión de cada sexo puede ser variable de acuerdo a la cultura, por supuesto, por supuesto, ¿no? Es decir, es que el género es cambiante, porque la sociedad también es cambiante, ¿ah? Por la cultura, claro, por eso hoy en día hablamos de más de 100 géneros, ¿no? Antes se hablaba de dos géneros, masculino, femenino, pero hoy en día hablamos de más de 100 géneros. Claro, porque el género es el comportamiento, el rol que tú vas a desarrollar dentro de la sociedad. ¿Han escuchado eso de ustedes a los trans hombres? ¿Trans hombres? ¿Los intersexuales? ¿Los omnisexuales? No, profe. ¿Los omnisexuales? Transforma. ¿Omnisexuales? No, no, ¿ah? Esos son géneros. Son géneros. ¿Ah? Géneros. Entonces el género es ¿Omnis? No, de ovni, no, de ovni, ovni. Así como Dios es omnipotente, hay omnisexuales. No ovnia, no objeto volador no identificado, no, ovni. O-M-N-I, ovni. De omnipotente, ovnisexuales con todo. Ah, ovni, así piden, ovni, ¿no? Entonces, mira, tu identidad sexual se va a desarrollar a partir de tu sexo, a partir de tu orientación sexual, y a partir de tu rol de género. Si tú aceptas lo que la sociedad te ha asignado, no hay problema, te sientes bien, porque concuerda lo que tú sientes con tus acciones, ¿ok? Con lo que tengas asignado. Pero si tú no estás de acuerdo, no te sientes bien con el rol que te han asignado, con el sexo que tienes, y tu identidad o tu orientación es diferente, entonces, como que no te ajustas. Atraizas por una crisis de identidad sexual, porque no sabes, por ejemplo, quién eres, porque tienes un cuerpo de varón, supongamos, te atraen los varones, y no estás de acuerdo con el género, con el comportamiento que la sociedad te ha asignado. Al yo estar de acuerdo, eso se llama como disforia de género. Disforia de género. Sexo y su género encajan, ¿no? Claro, si tú estás de acuerdo con tu sexo, te sientas así, bien, y lo que la sociedad te ha asignado de acuerdo a tu sexo, tú dices, está bien, estoy fuerte, soy machazo, soy duro, ¿no? Trabajo en algo que requiere esfuerzo. Ah, estoy bien, has logrado tu identidad. Pero si no, atraviesas por una crisis de identidad sexual. Se llama disforia de género. ¿Ah? Entonces, teniendo en cuenta el sexo, la orientación sexual y el rol de género, vas a formar tu identidad sexual. ¿Está bien? O sea, reconocer lo que te gusta, aceptar los cambios que se dan en tu cuerpo y también aceptar o estar en contra del rol que la sociedad te ha asignado. ¿No? ¿Ok? Esa es la primera forma de identidad de la sexual. Bueno, el tema del aspecto del estético culturalmente se da más que todo en las mujeres, ¿no? Porque la sociedad considera que la mujer es bella y el hombre y la mujer ya tiene pues un valor innato, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta de que la mujer nace protegida, la mujer es el sexo protegido y el hombre es el sexo desechable. Es así. Pareciera en realidad que el mundo es un mundo machista, pero si tú analizas bien, la sociedad no es machista porque todo está en contra del hombre. Analiza bien, parece machista, pero tú te das cuenta que toda ley que toda ley está a favor de la mujer. ¿No escuchó usted el término hipergamia? ¿No escuchó el término hipergamia? No, profesor. La mujer, por ejemplo, es hipergámica. La mujer es hipergámica. ¿Qué es la hipergamia? La hipergamia es el hecho de poder elegir a la mejor pareja posible que puedas elegir. ¿No? La mujer siempre elige al mejor, no elige al peor, elige al mejor. El hombre es, vamos a decir, quiere esparcir su cepilla por tu etnolo, ¿no? O lo taxista. No, el hombre es polígamo. La mujer es hipergámica, el hombre es polígamo. El hombre por naturaleza necesita y quiere esparcir su cepilla por todo lado. Sobre todo le atrae a las mujeres más jóvenes y más bonitas. Pero la mujer no elige tanto al más bonito, elige al de mayor estatus, al de mayor nivel. Eso se llama hipergamia. El hombre le preocupa la estética, la belleza, que la mujer sea fuerte, tenga buen cuerpo, porque instintivamente eso refleja que es una persona que tiene buenos genes para tener buenos hijos sanos, no hermosos, bellos, como que busca el hombre. Porque eso, ese cuerpo significa salud instintivamente. Por eso que a los varones le atrae instintivamente un cuerpo bien voluptuoso, bien formado, porque eso significa salud. Ser buena progenitora para la descendencia. Eso es instintivamente. Entonces, a partir de eso también se forma pues tu identidad. En la adolescencia es lo que uno se percata acerca de su aspecto, ¿no? Ah, que mi nariz es ancha, que soy ojón, que mis labios son muy delgados, son muy gruesos, que soy orejón, tengo cabeza de televisor, con cabeza cuadrada, soy gordito, soy flaquito, pero con guata, comienza ahí a darse cuenta, ¿no? De su aspecto físico. No somos niños, ni cuenta nos damos, ¿no? Es más, ni nos interesa. Pero ya en adolescencia, ¿no? Uno comienza a preocuparse por su aspecto físico, ¿no? Profesor, ¿podría explicar lo que dicen las mujeres entre 16 y 25 años se fijan en cualquier... Lo único que pido en una pareja es inteligencia y una adecuada... ¿Qué dice? Edwin, mentiroso eres Edwin. Al hombre no le interesa la inteligencia de la mujer. A la mujer se le atreve la inteligencia. Se llama sapiofilia, algo así, ¿no? La sapiencia, una filia, una atracción de la inteligencia. Al hombre no le interesa que la mujer sea inteligente, sea empoderada, no le interesa, le interesa que sea femenina. Te engaña, Solito. Mira, al hombre, la mujer empoderada le asusta, ¿verdad? Porque es una competencia, porque la mujer empoderada es una mujer masculina. La chica cerebral que piense antes de hablar. No, a él no te interesa eso, mentira. No es así. Toda mujer va a hablar más que tú. Si tú discutes con una mujer, vas a perder, porque la mujer tiene mayor cantidad de neuronas en su área de lenguaje. Su lenguaje está conectado a su memoria, a su hipocampo, y también está conectado a su sistema límbico, a sus emociones. Por lo tanto, en la mujer, su lenguaje se conecta con sus emociones y con su memoria. En el hombre, el lenguaje está desconectado de la memoria y está desconectado sobre todas las emociones. Entonces, cuando tú discutes con una mujer, te va a recontraganar verbalmente y te va a sacar todos los trapitos al aire. Y tú vas a estar a... No sé saber qué decir. ¿Cuánto habla la mujer al día? La mujer al día habla de 14.000 a 16.000 palabras todos los días. El hombre de 4.000 a 6.000 palabras todos los días. O sea, por naturaleza. Yo a las justas hablo. Ajá, claro. A las justas hablamos. Sí, todo bien. Sí, sí, bien, bien, nada más. Amor, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Qué es de tu trabajo? Cuéntame bien. ¿No? Bien, nada más. ¿Sí o no? Bien. Sí, bien, bien, nada más. Así es, pues. Por eso hay más tartamudos que tartamudas. Más mudos que mudas. Más disléxicos que disléxicas. Claro, el lenguaje más es la mujer. Habla más y mejor todavía, ¿no? Pi, 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 pi. Así es, pues, amigo. Ahí está. La identidad étnica, ¿no? Cultural. La étnica, ¿no? Ahí está. Miren acá, el Perú es un país pluricultural, multicultural, ¿no? O sea, hay muchas etnias dentro del Perú. Dentro de la sociedad peruana encontramos muchas etnias. No digo razas, no etnias, ¿no? Por ejemplo, hay morenitos, hay andinos, hay chinitos, no hay, coreanos no hay, ¿no? No hay coreanos, no hay mitigues, no hay coreanos, hay muy poco de repente, ¿no? Pero no se ve, hay más chinos, hay más japoneses, pero coreanos no se ve tanto, chinos más que todo, ¿no? Ucranianos, muy raro, ucranianos muy raro, hay ingleses, hay franceses, italianos, ¿no? Alemanes, pero ucranianos no hay, no hay mucho, yo quisiera, digamos, no, no hay. Este, ya, entonces, esa convergencia, esa reunión de muchas etnias hace que el Perú sea un país multicultural. Claro, hay alemanes, por donde alemanes satií, por por ahí, Cajamarca, claro, es un país, entonces, multicultural, multiprocesor, y habrá algo en el hombre que la mujer no tenga, me refiero a la cualidad, que la mujer, por ejemplo, no tiene mucha inteligencia espacial como el hombre, toda la mujer le hace un lugar desconocido, se pierde, el hombre se orienta al toque, se orienta rápido, el varón también tiene mayor capacidad numérica que la mujer, sí, tiene mayor fuerza física que la mujer también, una forcita con una mujer le sacan la mujer en fuerza, claro, pero todo lo demás la mujer no gana, recuerda que el cromosoma allí está desapareciendo, el cromosoma allí está desapareciendo, un ser humano puede vivir con un cromosoma X solamente, sí, pero sin embargo no puede vivir con un cromosoma Y, la naturaleza está destinada a crear mujeres, es más fácil que tenga una mujer que tenga un hombre, hay pocos hombres, antes eran promedio de siete, entonces decían hay siete mujeres para cada hombre, hoy en día hay nueve mujeres para cada hombre, o sea, cada vez los hombres somos menos, y los pocos que quedamos están pasando al otro lado todavía, cada vez somos menos, estamos en peligro de extinción, amigos, ya, entonces, estamos dentro de una cultura, en el caso del Perú es un país multicultural, como la canción, ya, y dentro de esta multicultural hay otras subculturas, por ejemplo, en mi época había los punks, los metaleros también, hoy en día creo que están los frikis, los otakus, los emos, los players, no están en eso, yo no, esas son subculturas, o sea, son tribus, la pertenencia a subculturas o tribus, entonces, tú te juntas con lo que son otakus como tú, tú te juntas con lo que son rockeros, metaleros como tú, a lo que son emos como tú, ahí, vas formando tu propia tribu urbana, ¿no? se dan cuenta, haces tu identidad, es como la gente dice, hola, ¿qué tal? soy psicólogo, hola, ¿qué tal? soy médico, ¿no? así como que tratas de encajar dentro de una tribu, ¿se encuentran? sí, pero recuerda que tú no eres tu profesión, hola, soy doctor, no, te pregunté quién eres, no por tu profesión, ah, hola, soy este, soy este, no, te pregunté quién eres, no tu nombre, no, no tu nombre, es difícil saber quién uno es, por si acaso, Luis perdió su identidad, el día de las olimpiadas, muy bien, ya, entonces, la identidad, no, puede haber una identidad de tipo sexual, una identidad cultural o étnica, y también hablamos de una crisis de identidad, ¿no? no sé quién soy, no sé qué dedicarme, qué cosa creo, y entonces, cuando hay una crisis de identidad, es fácil poder caer en una conducta de riesgo, ¿no? por ejemplo, el consumo de drogas, una conducta de riesgo, uno comienza con una curiosidad, y de repente a tu cuerpo le encaja, le gusta, encaja perfectamente, y surge la adicción, ¿no? la poligamia se puede dar, la poligamia, claro, ¿qué es un polígamo? muchas parejas, no, la poligamia, muchas parejas, ¿no? este, hay la famosa androgamia, una mujer que tiene varios maridos, ¿no? la androgamia, bueno, confusión de roles, ¿no? no, estar confundido, perdido en el limbo, ¿qué es la promiscuidad? bueno, la psicología y la ciencia determina que una persona que tiene al año más de tres parejas sexuales es un promiscuo, la promiscuidad es la acción y el acto de tener parejas constantemente, ¿no? así es, de manera descuidada, de manera prolífica, y si al año tiene más de tres parejas sexuales eres un promiscuo y la promiscuidad de la mujer es algo perjudicial para su salud, ¿no? porque se ha estudiado que la mujer que se inicia sexualmente a temprana edad tiende a sufrir de mayor posibilidad de contraer el virus del papiloma humano y sufrir de cáncer en el cuello útero más adelante, ¿no? así es, ¿cuál es la mejor etapa para iniciarse sexualmente? ¿en qué etapa de la mujer la mujer tiene el cuerpo más perfecto de su vida? Adolescencia, profe, adolescencia, no, ¿no? de 20 a 25, muy bien, de 20 a 25, claro, ahí está en la mejor etapa de su vida, físicamente hablando, de 20 a 25 años, claro, adolescencia todavía no, comienza en adolescencia, muy bien, en cambio, el varón a mayor edad, ¿no? mayor estatus, la mujer va perdiendo su estatus conforme se va haciendo más grande, ¿no? más edad, menos estatus en la mujer, en el varón más edad, más estatus, bien, otro aspecto es la, el tema de la vocación, chicos, ¿qué tiene usted por la palabra vocación? vocación de la palabra vocare, vocatio, latín vocatio, vocare, que significa llamado, muy bien, llamado, ¿no? es un llamado interno a hacer algo, primero estaba relacionado con el tema religioso, ¿no? con el tema espiritual y también se entiende vocación al tema de lo laboral, de lo profesional, ¿no? es un llamado a hacer lo que te gusta, claro, muy bien, la vocación es un llamado, algo interno que ha determinado, que te ha impulsado a hacer lo que te gusta, lo que te nace desde chiquito, por ejemplo, ¿qué hacías tú cuando eras chiquito, cuando eras chiquita y tenías seis añitos o siete añitos o cinco añitos y no ibas al colegio? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías? Le orinabas. Peón, desarmar la tele, muy bien, desarmar, desarmar. Si tú eres una persona que le gusta desarmar cosas, romper cosas para ver qué es su interior, tienes una mentalidad, una vocación de buceador. Eres un buceador, un investigador, y te puedes ganar la vida investigando en el campo de las ciencias puras. Si una persona que le gusta, por ejemplo, ayudar a mi papá con su coche, también eres un transformador, ¿no? Estudie para vos, el buceador es una persona que tiene curiosidad por saber, por conocer. Le gusta mucho el conocimiento, tipo Albert Einstein. Albert Einstein y todos los teóricos que ustedes estudian en cualquier tipo de ciencias son buceadores, son científicos, son investigadores. El que le gusta estar ahí viendo qué se trata, cómo funciona, es un buceador. El que le gusta estar con las personas, reír, jugar con ellos, que la gente lo admire, rezonarse, es un conector. Es un conector. Y puede trabajar, por ejemplo, en tareas que tienen que ver con psicología, que tienen que ver con docencia, relaciones públicas, ¿no? Porque le gusta conectar, conectar. Era muy bueno dibujando, un día dibujé a Michael Jackson pero mis padres no me apoyaron y ya no dibujo. Matricúlate en una academia de dibujo, ¿no? Matricúlate en una academia de dibujo, no dejes de hacer lo que te gusta, porque muchas veces abandonamos lo que nos gusta para adaptarnos a las normas de los adultos o de la sociedad y abandonamos lo que nos gusta y cuando somos adultos hay un vacío, una frustración. Si tú te dedicas a hacer algo que no te gusta de adulto, te sentirás frustrado, víctima de circunstancias y vas a culpar a la vida, al destino por estar en ese lugar que no quieres estar. Por eso dedícate a hacer lo que te gusta. Cuando era niña, me gustaba matar a las jugarachas pero no de forma normal sino que las torturaba. No tiene rasgos psicopáticos, no tiene rasgos antisociales, pero puedes cambiar, puedes cambiar. Muy bien, entonces la vocación, chicos, es una inclinación hacer algo que te gusta, ¿no? Pasar a oscuro. Muy bien. Vocación, vocatio, llamado, ¿no? Pobres hormigas. Bueno, yo me acuerdo también cuando era niño, agarraba cucarachas, les metía un cuetón debajo de las alas y los hacía volar, ¿no? Y tenía un amigo que era más radical que agarrar sus pollitos y los licuaba. Y ese ya es bravo, ¿no? Pero es la curiosidad, esa es la curiosidad, ¿no? Puede ser de repente una investigadora, una forense, podría ser, ¿no? Si te llama la atención eso, puedes sublimar como dice Freud, ¿no? ¿Qué cosa era sublimación? ¿Recuerda que era la sublimación? Claro, ¿quieres ser asesino? Pues no puedes ser asesino, ¿no? Te gusta cortar cuerpos, revetar cucarachas, pero mejor sublimas eso, ¿no? Y te conviertes en un cirujano, ¿ah? En un carnicero, claro, ¿no? Haces algo bonito, pero algo que te guste instintivamente, pero es visto bien moralmente, ¿no? Eso se llama sublimación. Es como, por ejemplo, el ginecólogo. El ginecólogo es un violador, ¿no? Todo ginecólogo es un violador, pero como es doctor, no pasa nada. Es más, le pagas por banosearte, ¿no? Eso se llama sublimación. Sublimación. Ahí está. Vocación tiene que ver con tus referencias a, por ejemplo, cuando hablamos de vocación, hablamos de tu árbol genealógico vocacional. También aptitudes, claro, sí, también las aptitudes con P. Bueno, hablamos de tu árbol genealógico vocacional, de decir, ¿a qué se dedicó el papá de tu mamá? ¿A qué se dedicó la mamá de tu mamá? Parece la canción, ¿no? O el papá de tu mamá, el papá de tu mamá, o la mamá de tu mamá, o de tu papá, ¿no? Entonces, influye, tu hermano mayor, ¿en qué trabaja, qué estudió, a qué se dedicó? De manera inconsciente, va como reprogramando tu mente para que puedas tú elegir una carrera que tenga que ver con eso. Inconscientemente, implícitamente, hasta explícitamente, los padres, los amigos, los familiares pueden influir en la toma de tu decisión vocacional. Mi padre es mil oficios, ajá, mineros, electricistas, policía, y no sé más. Muy bien, todo eso influye. Ahí se dice, tengo que seguir la tradición de mi familia, identidad social, familiar, ¿no? No, yo tengo que hacer algo totalmente diferente a mi familia, yo tengo que identificarme por mí mismo. Los abuelos son médicos. Ah, claro. Es como tenía un amigo, por ejemplo, que su papá era psiquiatra, su mamá también era psiquiatra, y él estudió psicología, y luego iba a estudiar medicina para ser psiquiatra. Influye, su hermana también estudiaba psicología, papá psiquiatra, mamá psiquiatra, él estudió psicología y la hermana psiquiatra. Influye, pues, influye, quieras o no quieras, ¿no? Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Impronta. Eso se llama impronta. Estamos improntados, impregnados de mensajes, ¿no? Claro, de manera explícita o de manera implícita. Entonces, para poder cambiar eso hay que reparentarizar, hay que cambiar esa estructura para poder definir mi identidad personal, ¿no? No hay en mi familia, en mi carrera, en mi carrera, ¿qué carrera fue? Ya, mira, chicos, a ver, ilústreme, ilústreme, por favor, diferencia entre aptitud con P y actitud, ¿es lo mismo o no? Derecho. No, no, no es lo mismo actitud que aptitud. Si yo digo, por ejemplo, estoy a favor de la legalización de la marihuana en el Perú con fines lúdicos, ¿esa es actitud o aptitud? ¿Ah? Actitud. Claro, actitud con C, actitud, como dicen otros, actitud. Entonces tú dices, no, no, yo, yo toco la guitarra de oído, ¿alto que lo saco yo? ¿Eso qué es? Es una aptitud, ¿no? Por ejemplo, tener una vista 20-20, ¿eso qué es? ¿Actitud o aptitud? Son aptitudes, ¿no? Son condiciones anatomofisiológicas que te permiten aprender algo con facilidad, ¿no? Y tiene que ver, pues, con la inteligencia y las aptitudes, claro. Pero las experiencias ¿cómo influyen? Las experiencias influyen, claro, porque, este, por ejemplo, supongamos, a ti de chiquito te pegaban, te hacían bullying, bueno, para nada, se hacían a la izquierda. Esa experiencia que te influye, no soy bueno, no voy a poder, yo soy malo, ¿no? Eso se llama indefensión aprendida o desesperanza aprendida. Es como la señorita que todas las parejas que ha tenido la han engañado. Al final ella aprende que no se le cuenta para el amor, que algo malo tiene. Y dice, yo no nací para el amor porque toda mi pareja me paga mal. Se cuenta, esa es su experiencia, pues, cómo ha influido. Pero no es que ella se le hacía mal para el amor, sino que ella no sabió elegir. Y como no sabió elegir, entonces, ha ido mal y ella piensa que no es apta para el amor. Indefensión aprendida, ¿no? ¿Se acuerdan del elefante? ¿Se acuerdan del elefante de Jorge Buquey? ¿Se acuerdan? El elefante. Ese elefante cuando era bebé estaba... Un profe. Estaba una estaca, una estaca, ¿no? Y como no podía escapar, ya al final no hizo intento de escapar, creció de una manera, pues, intensa, como cinco toneladas y no podía escaparse de la atadura. Pese a que levantaba la pata y todo se levantaba y no lo intentó, ¿no? Porque como siempre intentó y no pudo, aprendió de que eso era imposible escapar. Eso se llama indefensión aprendida o desesperanza aprendida. Muy bien. La historia personal influye en tus experiencias como su compañero también hablaba, tus talentos, tus aprendizajes, tu personalidad, todo eso influye en el tema vocacional. Elegir una carrera que vaya de acuerdo con tus talentos y con tus intereses y también con tu personalidad y con tus valores. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué buscas tú en una profesión? ¿Buscas estabilidad o buscas libertad? ¿Qué buscas tú en una carrera? ¿Libertad o seguridad? Libertad, ambos. Ajá. Muy bien, angurriento, ambos los dos. Muy bien, claro. Bien. Ambos, libertad y seguridad. Bueno. Mira, si tú buscas seguridad, vas a ser empleado. Si tú buscas seguridad, vas a ser un empleado. O sea, vas a trabajar para alguien y vas a tener todos los fines de mes tu placa segura o tus beneficios, tu seguro, tu liquidación o deje de trabajar. ¿Se encuentra? ¿Por qué? Porque buscas seguridad. Pero tú no vas a tener tiempo libre porque tú no serás dueño de tu tiempo, porque vas a intercambiar tiempo por dinero. en cambio, si tú buscas libertad, tendrás tiempo, pero no estarás seguro de recibir sueldo a fin de mes porque de repente a fin de mes recibes mucho, poco o de repente nada. Pero tú eres quien decide cuánto tiempo trabajar, cuánto trabajar y en qué momento hacerlo porque el tiempo es tuyo, tú eres el dueño de tu tiempo. Eso se llama libertad. Y por ahí también escuché algo, ambos, ¿no? Entonces, si tú vas a usar ambos, libertad y seguridad, vas a trabajar para alguien, pero al mismo tiempo formar tu empresa, tu negocio, en la cual tengas gente trabajando para ti. Entonces, por una parte, ganas dinero trabajando y por otra parte ganas dinero haciendo que la gente trabaje para ti. Eso es ambos. Entonces, hay que pensar desde ahora, desde ahora, a qué te quiere dedicar. Eso tiene que ver con los valores. ¿Qué valor tienes tú en una profe? ¿Qué buscas? ¿Buscas seguridad o buscas libertad? Y en base a eso puedes orientar tu carrera y saber más adelante qué hacer. ¿Entendés? ¿No? ¿Qué te gusta? Porque la vocación, chicos, tiene sustantivo. ¿Qué es lo que te gusta exactamente? ¿Te gustan las personas? ¿Te gusta el deporte? ¿Te gusta la comida? ¿Te gusta los viajes? ¿Ah? ¿Tocará hackear cuentas de los bancos? Bueno, esos sistemas, ¿no? Lenguaje de programación, hackeo. Pero aparte de hackear, también puedes construir sistemas de seguridad para los bancos. También, en lugar de hackearlos, sistemas de seguridad. Hacen algo legal y te pagan mucho por hacer algo legal. En lugar de hacer algo ilegal, mejor haces algo legal. Tiene que ver con tus valores. Hackear, meterte información ajena es un valor negativo. Mejor, ¿por qué no haces un valor positivo? Haces programas de seguridad para los bancos, para la nación y haces algo moralmente bueno y ganas dinero. Sin necesidad de hacer lo malo. Porque lo bueno te engrandece, te ennoblece. Lo malo te entorpece, te protege. Es lo mismo, pero al revés. Lo mismo, el hackeo, pero a favor del empresario, no a favor tuyo. Eso tiene que ver con los valores. Profe, ¿qué busca? Yo quiero dinero, plata, plata. Estudia por la plata. Estudia por la plata. Y a ti es plata, pero no te gusta lo que haces. La plata es importantísima. Claro, sí, elige una profesión que te dé plata, pero la profesión no te da plata. La profesión no te da la plata. La plata te lo da la ocupación, no la profesión. Por Dios y por la plata. Yo estoy seguro de mi corrupción, digo, de mi inocencia. Lapsus lingüe. Yo estoy aquí para defender la corrupción, digo, para defender los peruanos. Lapsus lingüe. Parapraxias. No, parapraxia, ¿no? Puro por Dios y por la plata, por la patria. Ya, parapraxia. Lapsus lingüe. ¿Sí o no? Así es. Vamos, te invito a mi cama, digo, a mi casa. Lapsus lingüe. Parapraxia. ¿Se acuerdan, no? ¿Sí o no? Caso, psicoanálisis. Actos fallidos. Trabajaré a favor de la corrupción, ¿sí o no? Ahí está. Estoy aquí a favor de la corrupción, digo, de la... Eso, congresista. Eso, ministro, son las fregadas. Muy bien. Bien, listo, tus valores, chicos, también es importante, ¿ah? Asume tus valores. ¿Qué cosa crees? No tengas antivalores, pues, voy a hackear tal cuenta. Profe, voy a ser narco. Profe, como prostituto. No, esos son antivalores. Valores. Valores. En lugar de hackear una cuenta de un banco, trabaja haciendo seguridad para los bancos. O sea, sistema de seguridad, que también es programación, también es sistemas, pero a favor de los bancos. Hace algo bueno. Ah, tener plata, pero trabajando, poniendo tu negocio. De algo bueno, que te noblezca, te engrandezca. ¿Ah? Concerje de Bónex. Un machazo ingenioso que sobrevivió a una lista de diez. Hackear diez, hackear. Ya, bueno. Le robaré a los rateros. Robin Hood. Vas a robar a los rateros. Bueno, robar al ratero también es malo, porque es robar, ¿no? Y ahí tenemos ya un dilema moral, ¿no? Ahí, ahí atravesa ya la famosa nivel de moralidad de Lorenz Colbert. Estaría para ser profesor de Bónex, pagar bien. Ahí ya, robaré a Keiko Profes. Ya, claro. Listo. Chicos, ahí están las aptitudes. Dentro de la vocación es importante que uno conozca sus aptitudes, sus talentos, sus destrezas, sus habilidades. ¿Ah? Las aptitudes, digo, acá, son condiciones de carácter orgánico que suelen transmitirse de manera genética y que es la base para el desarrollo de habilidades. ¿Ah? ¿Sí o no? Hay aptitudes innatas y hay aptitudes potenciales. Las aptitudes nos dan el potencial para ser hábiles y competentes frente a algunas tareas y conocimientos propios de la carrera. Las aptitudes son cualidades, son disposiciones, ¿no? Que nos van a permitir desarrollar o aprender algo con suma facilidad. ¿Ok? Son condiciones que nos permiten que favorecen el desarrollo de habilidades o de talentos. Sí. Las aptitudes son biológicas, son condiciones biológicas, innatas, físicas. ¿Ok? ¿Un machazo se nace? No. Lo masculino es una identidad, es algo que se forma en la sociedad. Naces, varón, ¿no? Pero la masculinidad es la cuestión que se desarrolla, que se va aprendiendo. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿quién es más masculino, el alfa o el beta? ¿Quién es más masculino? El alfa es más masculino, ¿no? Claro, el alfa ha conectado con su energía masculina. En cambio, el beta no ha conectado con su energía masculina, sino ha conectado con una energía femenina. Y la mujer emoderada no ha conectado con su energía femenina, sino ha conectado con la energía masculina. El machazo alfa es, se nace, el macho alfa, sí, por naturaleza, pero también se puede aprender, también puede desarrollar a ser un macho alfa. Macho alfa. Willy Smith. Sí. Uy, intereses, chicos. ¿Qué son los intereses? Intereses son gustos, preferencias, apetitos, inclinaciones, ¿no? ¿Qué te gusta? Por ejemplo, mi vocación es el ser humano. Mi sustantivo vocacional es el ser humano. Trabajar con máquinas, con animales, a mí no me gusta. Hay gente que le encanta a los animales, ¿no? En ese caso, sus sustantivos serían los animales. Y trabajar con animales estaría pero excelente esa persona. En mi caso, mi vocación no son los animales, no son las máquinas, son los seres humanos, las personas. ¿Ah? ¿Qué te gusta? ¿Y cuál es mi verbo vocacional? Ayudar. Ayudar. ¿Se encuentra? O sea, a mí me gustan los seres humanos para ayudar, para servir. Por eso soy psicólogo, soy cooso, profesor, porque trato con seres humanos para ayudar, para servir, para orientar. ¿Se encuentra? Yo trabajo en mi vocación, por eso soy psicoprofesor. Hay otros, por ejemplo, que su vocación es el deporte, el fútbol. ¿Para qué? Para jugar, para hablar de ello, para dirigir. ¿Ah? ¿Se encuentra? Ahí también tú ves la vocación tiene que haber un sustantivo. Por ejemplo, tú y yo podemos tener, quisiera hacer este veterinaria, mis padres no lo ven en el futuro. Es que no se trata de tus padres, es tu vida, eres tú. Tu papá está trabajando en lo que eligió trabajar. Tu mamá también. Ahora deja que ellos, que tú decías en qué quieres trabajar, que ganarte la vida. Entonces, tu papá quiere tanto esa carrera que estudiar esa carrera. es como un alumno le dijo, papá, tú tanto me presionas que yo sea ingeniero. Estudia tu ingeniería, pues a mí no me gusta ingeniería. Yo quiero estudiar otra cosa. No quiero hacer la ingeniería. Estúdalo tú si quieres. Así se rayó el hijo su propio. Y es verdad, pues, ¿no? Es verdad. Claro, es tu vida, eres tú quien va a estudiar. Si te gusta, no te gusta, vas a ser tú. Él te puede orientar, te puede aconsejar, pero no imponerte, porque se trata de tu vida, se trata de ti, el que va a trabajar, el que va a estudiar, el que va a ir allí, eres tú, no es él. Bueno. Pero chicos, no, todo es el dinero. ¿Por qué tú piensas que la profesión te va a dar el dinero? ¿Hay cuántos médicos, abogados, que trabajan de otra cosa, taxista, por ahí, y no ganan mucho? ¿Y hay cuántas profesiones como profesor, psicólogo, que ganan mucho más que un médico? Yo, por ejemplo. ¿Ah? Yo ya hubiese jubilado ya el año pasado. No necesito trabajar. ¿Se acuerdan? Claro, no es la profesión, eres tú. Eres tú. ¿Ah? Eres tú quien hace la profesión, eres tú quien hace el dinero. La profesión no te da el dinero. La profesión te va a permitir encontrar un trabajo. El dinero va a depender de ti. La gente confunde. Es tú esta carrera que te da dinero. Oye, si te contratan y eres malo, no sabes te van a votar al día siguiente, a la semana, al mes, te votan. Y no asciendes. Y si no asciendes, no te pagan bien, te dejan ahí. ¿Se acuerdan? Entonces, tú tienes que ser tú. La persona hace la profesión, la persona hace la universidad y no la profesión de la persona ni la universidad de la persona. Eres tú. Entonces, eso de buscar que la profesión vaya a dar trabajo, que porque estudies va a tener plata, es mentira. No hay buenas ni malas profesiones. Hay buenos o malos profesionales. Eso hay. Entonces, no depende de la profesión, depende de ti, qué tanto te muevas, qué tantos contactos tienes, qué tanta motivación tienes para crecer, para desarrollarte, para emprender, para avanzar. Tú puedes emprender, avanzar, hacer negocios con lo que sabes, con lo que tienes, con tu profesión. Yo, por ejemplo, soy psicólogo, soy profesor y tengo por ahí algunas inversiones. ¿Se acuerdan? No es necesito ser ingeniero. No, pero no, no es. Depende de qué tanto te muevas, qué tanto te aprendes. Eso es el trato. Entonces, olvídate que la profesión te va a dar la plata. No es así. Dar con uno no soy nada. Te acuéntate, ¿ya? Entonces, tus intereses, ¿qué te gusta? Trabaja en lo que te gusta y trabaja en lo que eres bueno. Este es vocacional. Bueno, no te recomiendo un test, te recomiendo un programa vocacional para que puedas conocer realmente cómo eres. Porque el test te da una orientación, pero no es algo que defina tu vocación. Es el mismo. Muy bien, claro, claro, está bien. Y entonces, conocer tus intereses, conocer tus aptitudes. Si tú eres capaz de poder unir tu talento, tu aptitud, con tus gustos, intereses, bacanazo. Acá, yo quiero entrar a la marina, pero soy muy enana, soy frustrado. Ah, sí, pues hay requisitos, ¿no? Pero si te gusta, por ejemplo, eso, algo que se relacione, ¿no? Algo que tenga que ver con eso. O de repente estudiar psicología o enfermería y trabajar en la marina, asimilarte en la marina. Si te gusta la marina, puedes buscar otra opción de llegar a la marina. Claro, siendo enfermera, haciendo algo que tenga que ver con una asimilación, y ahí puedes, ¿no? Computación. También, ¿no? O sea, no te alejes tanto de lo que te gusta, ¿no? Porque después dices, yo quería hacer esto, pero no pude, este, yo sí me gustaba la marina, pero como soy chata, nunca llegué a la marina, pero puedes llegar a la marina de otra forma, ¿no? De manera directa, pero sí indirectamente. Estuve en una carrera y luego asimilando a otro. Bachazo, ingeniero de campo, ya, claro. Es que hay gente que le gusta trabajar en oficinas y gente que le gusta trabajo de campo, hay gente que se aburre en la oficina con un horario exacto, hay gente que le gusta más trabajar en sitio, en un lugar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso también hay que analizarlo al momento de tomar una decisión. Y cuando tú termines tu carrera o estés en mitad de la carrera, trabaja en tu profesión, trabaja en tu campo, no te desvíes de trabajar algo que está fuera de tu campo, hay gente que estudia, por ejemplo, ingeniería, y trabaja en una juguería, trabaja en Kentucky, no, trabaja práctica en algo de tu profesión. Para que vayas agarrando el conocimiento, la experiencia. No te desvíes tanto. Y no busques trabajar al final de tu carrera, busca trabajar cuando estás a mitad de la carrera. Dan esa experiencia y unes el conocimiento que vas a hacer en la universidad con la experiencia que estás teniendo en el trabajo. trabaja siempre en eso que has elegido estudiar, no te desvíes. Y ser algo más pacífico, ¿qué más recomiendo? Por eso, estoy entre dos carreras, arquitectura y derecho. Tengo un problema que no sé que me gustaría. ¿Cuál es tu vocación? A ver, arquitectura y derecho, ¿qué es lo que te gusta? ¿Las personas o las construcciones? Ahí decides. Ser feliz, ya, ¿pero haciendo qué? Ser feliz, ¿pero haciendo qué? Eso tienes que preguntarte, ¿no? Naturaleza, excelente. ¿Qué parte de la naturaleza? ¿El cosmos, microcosmos, macrocosmos? La tierra, los árboles, el agua, las nubes, el sol, ¿qué te agrada? ¿Qué específicamente de la naturaleza te gusta? Identifica, pues, tienes que identificar tu sustantivo vocacional, ¿qué es lo que exactamente te gusta? Pone, ¿te gusta el dinero qué? ¿Para qué? ¿Para contarlo? ¿Para ganarlo? ¿Para perderlo? ¿Para desfarrarlo? ¿Para qué te gusta lo de dinero? ¿Para gastarlo? ¿Te gusta el dinero para gastarlo? Mal, 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 vas a ser pobre toda tu vida. Quiero dinero para invertirlo, ahí sí, ¿no? Pero dinero para gastarlo no es sentido. Claro, Alonso, muy bien, claro. ¿Dinero para hacer letter? Ah, ya, muy bien, claro. Así es. Y es lo que te preguntaba, ¿no? O sea, tú estudias una carrera para que, ¿qué buscas? Seguridad o libertad. Los valores orientan tu vida. Dinero para sostenibilidad familiar. Muy bien, claro. Dinero ayuda, dinero hace feliz. ¿Qué es lo que te gusta? Muy bien. Listo. Si ustedes quieren, por ejemplo, enterarse de cuáles son las características, las características de una carrera, cuánto tiempo es, la demanda en esa carrera, el lugar donde puedes trabajar con esa carrera, cuánto te pueden pagar, cuánto dura esa carrera, ¿no? es importante que tú puedas conseguirte una guía profesiográfica. La guía profesiográfica es un libro donde está detallado todas las características de una determinada profesión, de todas las profesiones en realidad. Duración, área de trabajo, perfil del profesional, más o menos el promedio de dinero que puedas ganar de una profesión, dónde puedes trabajar, qué convenios hay, ¿no? Todo eso es la guía profesiográfica. Es la carrera que más le dé más dinero lo que le gusta. Bueno, si tú puedes combinar algo que te dé dinero con lo que te gusta, excelente, excelente. Pero entre el dinero y lo que te gusta, yo recomiendo que elijas lo que le gusta, porque el dinero viene después cuando tú haces lo que te gusta. Cuando tú haces lo que te gusta, te entregas a hacer lo que te gusta, al entregarte apasionadamente aparece el dinero. Profe, una pregunta, ¿cómo hace para dictar tantas horas? Si tú haces algo que no te gusta, simplemente lo haces por cumplir. Y tienes una posición mediocre, porque no avances, porque no estás haciendo lo que te gusta. Entonces, es mejor hacer lo que te gusta, disfrutar, al disfrutar lo haces bien. Al hacerlo bien, es un trabajo de calidad. Al tener un trabajo de calidad, la gente puede ver un trabajo y te puede pagar muy bien. O puedes pedir tú el dinero que tú quieras cobrar por el trabajo que tú haces de calidad. Se acuerda, el dinero viene después de hacer algo que te apasiona, porque te apasiona lo haces bien. Y como lo haces bien, puedes cobrar lo que tú quieres, elevar tu precio. Si eso es un negocio particular, si es para alguien, igual, de igual manera. Si tú trabajas bien, la empresa te asciende, el trabajo es de calidad, y ahí te paga más y asciende. Así es, ¿no? Muy bien. Listo. En la adolescencia, chicos, también aparece el proyecto de vida. El proyecto de vida no aparece en adultez, sino aparece en la adolescencia. Es un proyecto de vida, es un plan estratégico para poder lograr una imagen meta, para poder lograr un objetivo, ¿no? Ese es un proyecto de vida. Que surge justamente en la adolescencia. Y para poder plantear, desarrollar un proyecto de vida, primero tengo que formular mi visión y mi visión. ¿Qué cosa es la visión? La visión es la imagen meta, es el objetivo. Es lo que te decían, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ah, yo de grande quiero ser ingeniero, quiero ser policía, quiero ser narco, futbolista, ¿no? Esa es la visión. Es el objeto concreto que tú quieres lograr en la vida, ¿ok? Es la visualización de una meta, de un objetivo. Lo que quieres alcanzar, lo que quieres lograr, esa es la visión. Y para poder lograr la visión, tienes que poner en marcha una visión. Que son el conjunto de actividades, el conjunto de tareas, ¿no? Que tú realizas para poder llegar a esa visión, a esa meta. O sea, la acción, la actividad que tú realizas para poder lograr esa visión es la visión. Por ejemplo, quiero ser abogado, quiero ser ingeniero. De acá cinco años me veo como ingeniero, como abogado, de acá seis años como abogado, de acá cinco años como ingeniero. Esa es tu visión. Ya, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Profe, prepararme en botex. Muy bien. ¿Qué más, profe? Hacer simulacros, seminarios, profe. Ajá, estudiar por las noches, hacer mi horario. Todo lo que tú hagas, todo el conjunto de tareas que tú hagas para lograr eso, esa es la visión. Entonces, aparte de haber formulado tu visión y tu misión, es importante que tú te hagas un autodiagnóstico. El autodiagnóstico viene de una estrategia llamada FODA. El FODA, con F, no con J. FODA, en la cual la persona va a analizar sus puntos fuertes, sus puntos débiles, a nivel interno y también a nivel externo, las cosas positivas del entorno y las cosas negativas también de su entorno. Las cosas positivas que tú tienes, ¿ok? Se llaman fortalezas. Por ejemplo, eres muy hábil, hablando, eres ordenado, eres meticuloso, aplicado, son fortalezas. Las fortalezas son cualidades, características que te van a permitir de manera favorable acercarte a tu meta. Y las cosas que te alejan de tu meta, esas cosas negativas, son las debilidades. Profesor, soy alagazo, soy flojo, profe, abandono la tarea, no sé, me canso fácilmente. Esos puntos débiles que tú tienes, esas características negativas que te impiden el logro de tu meta son las debilidades. Las fortalezas y las debilidades son cuestiones internas, personales. En el entorno, las cosas positivas que favorecen el logro de esa meta son las oportunidades. Ganaste una beca, tu papá te puede pagar la academia, te puede pagar de repente libros, esas son oportunidades. ¿Se dan cuenta? Y las cosas negativas de tu entorno que impiden el logro de tu meta son las amenazas. ¿No? Las amenazas. O sea, son obstáculos que tú encuentras en el camino y que impiden el logro de tu meta. Entonces, este planteamiento estratégico, este FODA, fue utilizado primero en la armada, en la parte militar. Y luego se aplicó a la parte empresarial, en las empresas. Y luego ahora se ha aplicado a la parte personal, al famoso marketing personal. Se ha aplicado mucho, ¿no? Al desarrollo personal. Es una herramienta de autodiagnóstico, de analizar tus puntos fuertes, débiles, ¿no? Analizar también las oportunidades del entorno y las amenazas también que puedan aparecer en el entorno, ¿no? Bien. También aquí las preguntas tienen que ver con la autoestima, ¿no? Ah, el proyecto de vida, chicos, el proyecto de vida tiene que ver también con el uso del tiempo. En el libro de Stephen Covey, Covey, Los siete hábitos del adolescente altamente instruido, Stephen Covey, relaciona lo urgente y lo importante. Lo urgente y lo importante. Chicos, ¿qué se hace más rápido? ¿Lo importante o lo urgente? ¿Qué hago ahorita más rápido? ¿Lo urgente o lo importante? ¿Qué es lo primero que se hace? Lo urgente, lo urgente. Claro, lo urgente. Por ejemplo, un recado. Por ejemplo, lavar mi ropa. Es urgente, lo hago rapidísimo para tener tiempo suficiente para hacer lo que es importante, hacerlo con calma, con detenimiento, porque es importante. Lo importante hay que hacerlo bien y lo urgente hay que hacerlo rápido. Para hacer algo bien hay que tomarnos un tiempo, dedicación, para profundizar. Lo urgente es algo rápido. Chicos, mañana te entregan la tarea de geometría. Si no te entregan, no van a quedar a clases. Entonces, hoy día, lo hago al toque, no es la tarde y tengo tiempo libre para estudiar más profundamente con detenimiento. A ver, la persona, el Perú, por ejemplo, somos el cuadrante uno. De manera cultural, nosotros somos morosos, procrastinadores. Tenemos a postergar todo, dejarlo todo para última hora. Miren, tienes una exposición. Chicos, tienen un mes para buscar tal tema y exponerlo. Entonces, el día 5 de septiembre, el primer grupo va a exponer. y tú dices, ah, ya va a faltar un mes, ya va a faltar un mes, sí, tiempo suficiente todavía, ¿no? Y así te diga, chicos, de acá 3 días o 4 días tienes que exponer el tema, igual sea un mes, o sea 4 meses, ¿qué crees tú que va a pasar? Si acá un mes o 4 días tienes que exponer, ¿qué va a pasar? Igual te va a faltar tiempo porque a última hora lo vas a hacer. A última hora lo vas a hacer. ¿No? ¿Sí o no? Claro. Eso, chicos, es una ley. Se llama la ley de Parkinson. La ley de Parkinson. La ley de Parkinson. Todo al final. Por ejemplo, ¿no? Mamá, mi cuarto ya no me queda, muy chiquito, mi cuarto, cámbiame de cuarto, pues, mi hermano tiene un cuarto más grande, yo soy mayor, ¿no? Ya, te cambian de cuarto, es un cuarto grandazo en la cual tus cosas no llenan la habitación. Pero ya hay un momento en que tu cuarto te va a quedar chico. Más de una vez hice un papelote minutos antes de exponder. Claro, eres el típico moroso, ¿no? Dejar todo para última hora. ¿Se encuentran? Llega tarde a la justa, siempre llega tarde, ¿no? Lo que tengo que hacer es presentar hoy día, recién hoy día lo hago, ¿no? Ese es el moroso. ¿Bien? Rafael, dime. ¿A qué se refiere con relaciones? En la número dos, en importante. ¿Cómo dicen? Relaciones a tus amigos. O sea, te das prioridad a tus amigos, a las salidas, a conversar con tus amigos, eso le das prioridad, pero no al trabajo. ¿Ah? Qué gracia, no sé. Mira. el moroso es aquella persona que deja todo para última hora, no se organiza. El eficaz, el eficaz es la persona que se adelanta, que se organiza con tiempo, con anticipación. Ya antes de presentar algo, antes de hacer algo, ya lo tiene ya hecho de antemano. Ese es el eficaz. El sumiso es una persona que deja de hacer sus cosas para poder hacerle a los demás. Está estudiando un tema, por ejemplo, y viene un amigo y le pide un favor, deja el tema para hacerle el favor al amigo. ¿Se acuerdan? El sí, es el sumiso. Y el flojo es el que nunca tiene nada que hacer. Nunca hay tareas, nunca hay trabajos, no hay exposiciones, no hay nada que presentar, el profe nunca hace nada, en el trabajo nunca se hace nada, es el flojo. Pierde tiempo en cosas que no le aportan nada. Tiene tiempo para la televisión, para los amigos, para salir, etcétera. Porque él, ¿no? No tiene nunca nada que hacer. ¿Se acuerdan? Ese es el flojo. ¿Qué eres tú? De acuerdo al uso del tiempo, ¿qué eres tú? ¿Eres un moroso? ¿Eres un eficaz? ¿Eres un sumiso? ¿Ah? ¿O eres este, o de un flojo? Los dos. Ajá. Pues hay que saber organizar, ¿no? Hay que saber organizar. Otro tiempo. Bueno, al toque de la autoestima, ¿no? Es el aprecio, el amor, el cariño, el rechazo que uno tiene hacia sí mismo. La autoestima se relaciona con el afecto y el autoconocimiento se relaciona con el pensamiento. ¿Ok? Y la autoestima es el grado de aprecio o de rechazo que tú tienes hacia ti mismo. Muchas veces nuestra valía, nuestra autoestima, está asociada con lo que uno logra, ¿no? Pero no es así. Bien, la escalera de Mauro Rodríguez. Miren acá, la escalera de la autoestima. El primer paso dentro de la autoestima es primero el autoconocimiento. El autoconcepto, la autoevaluación, la autoaceptación, el autorrespeto y finalmente el autoconocimiento. Esta es la escalera del autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? Es el grado de saber quién eres. ¿Ok? Conocer tus características, tus cualidades, tus habilidades, limitaciones, tus talentos, tus cosas negativas, tus cosas positivas. Todo eso es parte del conocimiento. Evaluarte como un todo. Físico, mental, social. Miren acá, vamos a leer un ejemplito. La mujer que no sabía quién era. Una mujer estaba agonizando, de pronto tuvo la sensación de que era llevada al cielo y presentada ante un tribunal. ¿Quién eres? Le preguntó una voz. Soy la mujer del alcalde. Respondió. No te pregunto con quién estás casada, sino quién eres. Soy madre de cuatro hijos. No te pregunto cuántos hijos tienes, sino quién eres. Soy maestra de escuela. No te pregunto por tu trabajo. Sino quién eres. Evidentemente, no consiguió pasar el examen. Por eso fue de nuevo a la Tierra y cuando se recuperó de su enfermedad, tomó la determinación de averiguar quién era. Es importante el autoconocimiento. Todo parte del conocimiento de ti mismo. Muy de con el cielo. Muy bien. El autoconcepto. Si te sientes bruto, actuarás como bruto. Si te sientes inteligente, actuarás como inteligente. Si te sientes guapo, actuarás como guapo. Si te sientes feo, fea, actuarás como fea. ¿Qué es el autoconcepto? ¿Ah? Es la creencia que tú tienes acerca de ti mismo. Esa creencia que tú has elaborado acerca de tú mismo es el autoconcepto. Si te crees inteligente, actuarás como inteligente. Te portarás como inteligente y la gente te verá como inteligente. Si te sientes feo, actuarás como feo y la gente te verá como feo. Así seas guapo o guapa. Porque lo que tú crees determina tu comportamiento. Bueno, es el autoconcepto. ¿Qué concepto tienes de ti mismo? ¿Qué creencia tienes acerca de ti mismo? Veamos el ejemplo. El águila que creía ser gallina, ¿no? Que creía. O sea, era águila pero creía que era gallina. Este es un cuento bien bacán, ¿no? Un día el aguilucho divisó muy por encima de él a una magnífica ave que volaba. Que volaba majestosamente por entre las corrientes de aire, moviendo apenas sus poderosas alas doradas. La cría de águila la miraba asombrada hacia arriba. Le parecía algo tan espléndido aquello de volar y preguntó a una gallina que estaba junto a ella ¿Qué es? Es el águila. El rey de las aves respondió la gallina. ¡Qué belleza! ¿Cómo me gustaría a mí volar así? Y la gallina no pienses en ello. ¿No? Le dijo la gallina añadiendo tú y yo somos diferentes de ella. De manera que el águila no volvió a pensar en ello, ¿no? Y siguió creyendo que era gallina de Corral cuando era un águila. ¿Por qué? Porque ese huevito del águila había caído hasta el huevo del corral porque la gallina lo apoyó y reventó el huevito de gallina con el huevo del águila. Pero como se crió con gallinas pensaba que era gallina siendo águila, ¿no? Y murió creyendo que era gallina siendo águila. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, no? Que tenemos una ventana de potencial pero creemos que estamos por debajo de ese potencial. ¿Ah? El autoconcepto. Lo que tú crees de ti afecta tu vida y tus relaciones. Segundo paso. Segundo peldaño. El autoconocimiento. Perdón, el autoconcepto. El primer peldaño autoconocimiento. Segundo peldaño en la escalera de autoestima el autoconcepto. La autoevaluación. Evalúa tus cosas como buenas, como ¿cómo te ves? Como bueno, como malo. Lo que haces es bueno, es malo. ¿Ah? La autoevaluación, ¿no? Es tener la capacidad de poder evaluar las cosas que tú realizas como buenas o malas, importantes o importantes. ¿Ah? Como dice acá, ¿no? La autoevaluación refleja la capacidad interna de evaluar las cosas como buenas si lo son para el individuo, si les satisfacen, son interesantes, enriquecedoras, las hacen sentir bien y les permiten crecer y aprender y considerar las malas si son para la persona, si no los satisfacen y carecen de interés, ¿no? Miren acá. Miren acá el cuentito, ¿ya? Beatriz, la niña que nunca cometía errores, estaba ahí empapada junto a su hámster. Nadie podía creer lo que había pasado. Había cometido su primer error. De pronto empezó a reír y su risa se convirtió en carcajada. Al inicio nadie la entendía. Luego rieron con ella. Después de eso ya no la llamaban. La niña que nunca cometía errores simplemente la llamaban Beatriz porque de mis aciertos disfruto y de mis errores aprendo, pensó. La autoevaluación lo que haces es bueno o es malo. ¿Ah? Y es interesante, mira acá. ¿No? ¿Has escuchado este cuentito de la ranita? De la ranita, ¿no? Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse cuando no le quedaba otro recurso para saber si lo demás la probaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo especialmente sus piernas de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores y sentía que todos la aplaudían y así seguía haciendo esfuerzos hasta que dispuesta a cualquier cosa para lograr lo que la consideraba una rana auténtica se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana que parecía pollo, ¿no? hay gente que sacrifica mucho su salud incluso para tener un cuerpazo para que la gente admire su cuerpo, ¿no? Yo no. ¿Y eso es autenticidad? No, eso no es autenticidad. Autoaceptación. Si tú no aceptas cómo eres no podrás cambiar. El primer paso para poder cambiar y ser mejor tu versión es aceptando lo que estás viviendo lo que te toca, ¿no? Es admitir tus errores, tus puntos fuertes, aceptar lo que tienes, ¿ah? Y el autorrespeto. No puedo permitirme hacer cosas que me dañen. ¿Por qué? Porque me respeto. ¿Ok? Todo esto al final forma la llamada autoestima. El aprecio, el rechazo que uno tiene hacia sí mismo. ¿Ok? Listo, chicos. Vamos con las preguntitas porque nos puede ganar el tiempo. El tiempo vuela. ¿Alguna duda? ¿Alguna consultación? Consultación. Vamos a ver un tema grande. Autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, autorrespeto, ¿no? Autoaceptación, autorrespeto y autoestima, ¿no? O sea, la autestima es la suma, la suma de varios aspectos. A ver, vamos a ver acá, ¿no? Primera pregunta, Pedro es un adolescente que va a practicar vale todo, le motiva a hacerse fuerte y defenderse, pues en el colegio sufría de bullying. Respecto a las conductas de riesgo, señale las opciones que reflejan la real situación que está pasando. Bien. La C, ¿no? Excelente, chicos, muy bien. Uno casa, ¿no? Uno casa. Dos, el autocuidado es la disposición a realizar de forma voluntaria y sistemática actividades para conservar la salud y prevenir enfermedades. Respecto al cuidado, al autocuidado emocional, señale los casos que se puedan derivar de la definición inicial. mi cerebro pierde la cualidad creativa. Bueno, eso no es, ¿no? La respiración es mi mejor aliada me hace consciente de mi ser. Al hacerlo, nombro la emoción que me embarga, la siento y reconozco. Así puedo usar mi autocontrol. La dosis, ¿no? Tres, a lo mal que los demás me hacen, hacen de las cosas, le dedico muy poco de pensamientos. Lo justo para saber que ya no me gusta y para decidir qué es mejor para mí ante esta situación. Si ocurre algo que me molesta o me parece injusto, no me quedo girando en círculos ante esta situación, me centro en qué hacer en ante ello, lo escojo, la opción más práctica y factible. Sí, ¿no? La B, ¿no? Dos, tres, cuatro, ¿no? Muy bien. Dos besos. Aquí están las preguntas. Tres, Sonia es una persona presumida y cree que es capaz de lograr todo lo que se proponga y merecedora de todo, aunque no haya hecho nada. El siguiente caso no es el caso de autoestima exagerada, ¿no? Claro, autoestima exagerada. La autoestima puede ser alta o exagerada, alta o adecuada y baja, ¿no? Cuatro, Alondra tiene un negocio de catering y se le ha encomendado preparar el servicio para 200 personas. Sin embargo, a última hora la llama para decirte que serán 500 personas y debe entregar los alimentos a la misma hora acordada desde el inicio. Ella no puede dejar de este gran pedido, pero se siente estresada por esta llamada para apresurarla, creando tensión, presión, ¿no? en Alondra. Señal alternativa, presión. La B, presión, con el tiempo. Cinco, a ver, seleccione la opción que correlaciona el eustrés el eustrés es el estrés positivo, el eustrés es el estrés positivo, el distrés es el estrés negativo. Seleccione la opción que correlaciona adecuadamente los componentes de la escalera de la autoestima con su respectiva. Eustrés, por ejemplo, es la alegría que haces sentir con ingresos. Esa alegría que tú experimentas al ingresar a la universidad y que te va a durar tres, cuatro días se llama eustrés. En cambio, el distrés son esos problemas que se van acumulando hasta que ya se colapsa. Es el distrés. Habla. Hay dos claves iguales. Solamente hay tres claves en realidad. ¿Cómo? Sí, mire. La A y la D son iguales. Lo mismo, no es problema. Si era, ¿ya? Sí, ahí hay A o D. Esa era clave justamente, A o D. Sí. Ah, ese es el tipeo, ¿no? Seis, señale las afirmaciones correctas. En la autoestima baja hay una visión pesimista de sí mismo, del mundo y del porvenir. Sí, ¿no? La auto-evaluación nos lleva a evaluar si nuestro actuar posee valía, valor. Ah, sí, ¿no? Los pensamientos negativos son fortalezas y hay que ser realista. No son fortalezas, no son fortalezas. Echarle la culpa a los demás es una fortaleza, no tampoco. La B, ¿no? Unidos. Seis pesos. Unidos. Siete. Pancho es un niño de once años que siempre tiene problemas cuando juega con los amigos. si gana les hace bullying y si pierde insulta a los demás. Atendiendo a esos comportamientos determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Pancho proviene de una familia permisiva o sea que le permite todo, caprichoso, resentido, engreído, autoritaria puede ser. ¿Seguros? Si gana insulta. Si pierde ¿no? Si gana ridiculiza. Si pierde insulta. ¿Es autoritario? Autoritario sería sumiso más bien, ¿no? Me parece. ¿El niño muestra indicadores de autoestima alta? No. No. Pero no hay clave. ¿Es probable que sus padres tengan correcta autoestima? No. ¿Su autoestima es positiva? Tampoco. ¿Qué dice acá? Todo es falso creo, ¿no? Casa. Casa, ¿no? Sí. Siete, casita. Ochoa. Una madre de familia está indignada porque un compañero de clase le quita siempre su refrigerio a la hora del receso. O sea, su hijo, ¿no? Le quita a su hijo el refrigerio. La madre fue al colegio a quejarse con la profesora y amenazar al compañero que si seguía haciendo lo mismo le iba a pegar. Al respecto, podemos afirmar que la violencia no se puede arreglar con más violencia. Esa es la conducta más acertada, ¿no? ¿Qué tal el refrigerio que hay? Claro, es agresividad. Es como que te quitan, por ejemplo, tu plata. que te quiten tu plata y es la única plata que tiene para regresarte. No es una violencia, no es agresiva esa conducta. Es normal. Es normal que tu amigo te quite tu plata, te quite tu libro, te quite tu fruta. Es normal. Porque fruta no es dinero, si es. La 1 de las 7 no es por eso la 1 de las 7. Permisiva. Permisiva. me parece que es más desapegada. Permisiva es sobreprotectora, ¿no? Me parece que es más desapegada. 8 y a la 9, ¿no? Cada vez que su compañero de trabajo observan algún error en el trabajo de Federico y se reacciona elevando la voz, buscando la forma de responsabilizar a otra persona por sus propios errores. La conducta de Federico ilustra el estilo de comunicación agresivo, ¿no? Agresivo. Muy bien. Dinosaurio. Así es. 10. Pasivo-agresivo es el que manda indirectas, el que se resiente, el que habla a espaldas tuyas, ese es el pasivo-agresivo. El adhesivo te ataca directamente, el pasivo-agresivo lo hace indirectamente, a tus espaldas, no te dice nada de frente. 10. Relacione los estilos de comunicación con el lenguaje no verbal, asertivo, pasivo y agresivo. Mirada penetrante a los ojos del interlocutor, serio fruncido, ese es agresivo. 3A, contacto ocular directo, habla fluida, expresión facial, deserilidad y firmeza, asertivo. 1B, 3A, 1B. Mirada hacia abajo, hombros caídos y evita el contacto ocular, pasivo. 2C. La B, la B, ¿no? Peso. 10 pesos. 11. En abril del 99, dos chicos armados con escopetas y rifles mataron a 13 compañeros e hirieron a 23 personas antes de suicidarse en la preparatoria Columbine en Colorado, ¿no? Estados Unidos. ¿Qué posibles causas provocarían esto? Señale como verdadero o falso cada afirmación respecto al asunto tratado. La violencia juvenil tiene orígenes en drogas tempranos y cicatriz. La negligencia y el abandono familiar contribuyen a este tipo de casos verdadero, verdura. ¿El apego real familiar le permitió una mayor conexión social? Falso. La, ¿no? Muy bien. Más falso que billete de 3 dólares. 12. Avestruz, Anita. Muchas veces, muchas mujeres compartimos algunas de estas inquietudes como me faltó mi padre en mi vida, estaba ausente, no supe acercarme a él, no pudimos comunicarnos, la relación fue desastrosa, a la versión fue tan increíble que lo busco que lo busco en mi pareja, ¿no? Todas necesitamos de un padre y la ausencia de este nos dejan heridas que suelen generar una postura bastante amivalente en nuestra vida profesional y personal. Cuando un papá no se hace presente, el temor frente a la pareja es muy frecuente, además de que suelen desvalorizarse a sí mismas, ¿no? Señale el término que no se desprenda del texto, que no se desprenda, ¿no? La C, ¿no? Casa. Escucha activa. Escuchar con todos los sentidos. Trece. Determine verdadero o falso respecto a cada situación que se relaciona con el autoconocimiento. Daniel reconoce que siempre pide perdón o disculpas a su enamorada y la considera como una amenaza de el joda para una sana relación. Me parece que es autoconocimiento, ¿no? ¿No? Julio aplica el FODA a la clase de teatro para entender las capacidades, destrezas y limitaciones que tienen sus alumnos y de este modo preparar el lenguaje por el potenciado. Autoconocimiento. Ya. La A, ¿no? Sí. No, es la A. Anita. La A. Porque es autoconocimiento, ¿no? Ya. Ya. Señale las afirmaciones incorrectas. Incorrectas, ¿ah? La 14 incorrecta. ¿Se repite, creo? ¿No? La A, ¿no? No, la 13. Este es la A. 14. Ahí es. Dice incorrecto, ¿no? Incorrecto. No. Me parece que la D. 14 la D, me parece. Incorrecta es, ¿no? La D, pues, claro. 14 la D. Incorrecta, dice. Incorrecta. Incorrecta, ¿eh? 15. Señale en cada caso que corresponde al área correcta. Dime, afectiva. ¿Cuál es la C. de la 13? ¿Cómo? ¿Cuál es la C. de la 13? En la 1, no sería como... ¿De qué número me hablas? ¿La 13? Sí. La A. Ya, gracias, profe. Ahí, la 1. ¿Cognitivo? A ver. La 15. Mamá llega a casa y la pequeña sale disparada de la sal. O rompió dos platos y se oculta. Es el conductual, ¿no? Componente conductual. Sale corriendo la niña. Es un componente conductual. Luis va a taller de teatro y es más autónomo, independiente. Ahora su decisión no pasa por someterse al resto. ¿No? Ya dejó de ser un chico callado para que otro le molestaba. También me parece conductual, también, ¿no? 3. Pamela se percibe como inútil cuestionando todos los logros alcanzados. Menciona, se considera, se percibe cognitivo, ¿no? Cognitivo. Ajá. Camela sufre de cáncer. A pesar de ello, mantiene la sonrisa propia de su fe. ¿Ah? Afectivo, ¿no? También. 15. La A. ¿Qué estaba preguntando arriba? ¿Sobre qué? 3, creo, en la cognitivo. La 14. ¿Qué dije? 14. ¿1? ¿Afectivo? ¿La 14? Ah, es afectivo, claro. No es cognitivo. ¿Ya? Fíjense lo incorrecto. A ver. ¿Qué? ¿Qué? Hay a 1 y 4, no hay, ¿no? A ver. No, pero dice visión. Visión es cognitivo, pues. Es pensamiento, visión. No es sentimiento. Se siente... Tiene una visión, dice, ¿no? Se siente... Se siente... Hundida. Se siente deprimida. Y sería así, afectivo. Pero dice que tiene una visión. O sea, una percepción. Es cognitiva. La percepción es cognitiva, pues. La percepción es cognitiva, ¿ya? 16. El anciano maestro Zen puso un hermoso, valioso jarrón, antiquísima, y a esto de acá lo rompe, algo que es bueno lo rompe, y no le importa. Eso se llama resiliencia, ¿no? Frente a los problemas, obstáculos, lo superas. Eso se llama resiliencia. 16, la D. Voy a correr un poquito a no faltar tiempo, ¿ya? Adolfo es un asistente de contabilidad que, ante la exigencia de mayor rendimiento por parte de su jefe, busca demorar la entrega de su reporte pasivo-agresivo, ¿ya? 17 es la D. O sea, actúa de una forma mala, pero oculta. No dice de frente, ¿no? Lo hace por medio de trabajo. Pasivo-agresivo. 17, la D. 18. Ante los frecuentes casos de adolescentes abusadas sexualmente, utilizando engaños, los padres de Anita se encuentran sumamente preocupados por su hija de 15 años a empezar a ir a fiestas, ¿sabes? ¿Cuál sería la mejor medida? La B, muy bien. La B, ¿no? Mantener una comunicación empática con la hija. 19. Patricio es un joven de 22 años con su ave de cocaína, ya que termina con su enamorada, ¿no? A ver. La 2. La 3. Ahí hay, un barrio falso, ¿no? Falso. La D, ¿no? La D. La D. 9, la D. Y 20. Empatía, ¿no? La D también. La D también. ¿Ya? 16, ¿qué dicen? 16, se quita lo que sobra. Claro, te sacas aquello que no... Sí, residencia. Las cosas que te molestan, que te han hecho sentir mal, la dejas de lado y continúas, ¿no? Continúas. Misantropía es el odio a las personas. El bisántropo es una persona que odia a las personas. Listo, vamos con las claves, antes de que nos gane. Adelante, dos, por favor. Listo. El siguiente caso es un ejemplo de alta autoestima, alta autoestima, autoestima inadecuada, ¿ya? Autoestima inadecuada o baja autoestima. Un poeta que constantemente reescribe un poemario buscando obtener la aprobación y agrado del grupo literario al que pertenece, tocando incluso temas que a él no le resultan inspiradores. En función a las características descritas, se puede inferir que el poeta presenta una autoestima baja, ¿no? Baja, así es. Trata de agradar a los demás para ser aceptado. Edison tiene 10 años y para evitar que le arrebaten sus compañeros su tablet a salir del colegio, acepta darles a tres de ellos dinero todos los días. El estilo de comunicación que está empleando Edison es un estilo pasivo, porque se somete. Pasivo, ¿no? No, dice Edison, ¿por qué ponen agresivo? Dice Edison, la víctima. Miguel nació con labio leporino, pero aprendió a no hacer caso a las aburrillas ni habladurías. Se ha preparado en oratoria y desarrollo personal. Ahora es un líder en su comunidad. Eso constituye un ejemplo de... A ver, autoconcentro, autorrespeto. ¿Qué más hay ahí? Automotivación, dice. A ver, esto me parece, ¿ves? A no hacer burlas. Victoria. No, es automotivación. Automotivación. ¿Ya? Listo. Chicos, recuerden estudiar siempre a la misma hora en el mismo lugar para predisponer a tu mente al estudio. Porque si estudias en cualquier lugar, tu mente no se predispone. Tienes que hackear tu mente. Llevarlo, ¿no? Enseñarle que tiene que prepararse para el estudio. A la misma hora en el mismo lugar. Evita la cama. Nunca estudies demasiado cómodo ni demasiado incómodo. Siempre sentadito con la columna recta, ¿ya? Listo, chicos. Cuídense bastante. Nos vemos la próxima semanita. Listo. Listo. Listo.